Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial para el canal. Bueno, en este video les voy a enseñar cómo hacer imágenes PNG. Si bien yo ya hice un video de cómo hacer imágenes PNG, pero se lo voy a estar dejando por aquí arriba, si quieren ir a verlo. Es un video de cómo hacerse a ustedes mismos en PNG. En este caso les voy a enseñar otra cosa, que es cómo hacer imágenes PNG, tipo render, por ejemplo. Ustedes se descargan un render que no es PNG y lo transforman en PNG. Para eso vamos a usar la aplicación de Pixelab. Vamos a abrir la aplicación de Pixelab. Abrimos la aplicación de Pixelab. Esperamos a que se abra y le vamos a dar en OK para confirmar. Le damos en OK. Y luego le vamos a dar allá arriba, al costado izquierdo, en el signo más. Le damos el signo más al costado izquierdo arriba y le vamos a dar en donde dice From Gallery. Le damos donde dice From Gallery y nos vamos a ir precisamente a la galería. Nos vamos a la galería y vamos a seleccionar la imagen render que he descargado en este caso de internet. Voy a seleccionar esta que está aquí. Y le vamos a dar a la palomita que vemos abajo, al costado derecho. En el sector derecho abajo. Muy bien. Vamos a agrandar un poquito, dándole desde aquí, desde la bolita. Y una vez que hayamos agrandado, le vamos a dar allá abajo, al medio, en ese círculo, o especie de círculo. No es exactamente circular, pero le vamos a dar ahí. Le damos al círculo. Y nos vamos a ir aquí. Aquí tenemos dos opciones. Una que es Eraser y la otra Eraser Color. En este caso, para hacer la muestra, vamos a darle en Eraser. Le vamos a dar aquí, arriba, para darle tamaño a lo que sería el lápiz. Le damos el tamaño a un lápiz y deslizando por la pantalla podemos ir borrando el fondo. Esa es una de las opciones. Luego le vamos a dar a la palomita allá arriba. Le damos a la palomita para guardar. Y ven que se ha borrado el fondo. Y le voy a mostrar esta otra opción, que es mucho mejor, que es Eraser Color. Seleccionamos Eraser Color. Y aquí simplemente tenemos que activar lo que es esta opción que vemos aquí abajo. Eso por defecto elimina lo que es el color blanco. Solamente activándolo. Ha desaparecido el fondo automáticamente. Y le podemos dar aquí para ajustar un poco más los bordes. Por ahí a veces nos quedan bien los bordes. Desde aquí abajo lo podemos ajustar. Aquí le damos la tolerancia, pero si le dan mucha tolerancia van a desaparecer otras cosas de nuestra imagen. Se van a borrar parte de nuestra imagen que no queremos que se borre. Es así de simple chicos. Luego le vamos a dar a la palomita que vemos aquí. Ah perdón, otra cosita. Si quieren eliminar un color distinto simplemente le van a dar aquí. Y van a seleccionar el color, por ejemplo negro en este caso. Y le dan a la palomita y automáticamente se borraría el color negro. Pero no queremos hacer eso, así que vamos a volver y le vamos a activar nuevamente aquí para que quede como estaba. Luego sí, le vamos a dar a la palomita aquí. Y nos vamos a ir aquí a stroke. Nos vamos a stroke para darle aquí lo que sería un borde. Simplemente activando ahí le dan el borde y pueden seleccionar el color que ustedes quieren. Como ustedes pueden ver aquí, simplemente seleccionan el color. También pueden seleccionar el grosor, desde aquí le dan grosor. Es genial, esta aplicación es genial, es magnífica. En este caso no le voy a dejar el borde. Y le vamos a dar allá arriba para guardar, ¿sí? En ese símbolo que tenemos ahí. Le damos ahí y le damos ahí para guardar. Y nuevamente galería. Guardamos en nuestra galería. Y vamos a cerrar aquí. Salimos. Y nos vamos a ir a la galería para confirmar que se haya guardado correctamente. Y ahí nos aparecen las dos. La que yo tengo descargada de internet, por el fondo blanco. Y abajo, la que ya hicimos nosotros en PNG. Y bueno chicos, es así de simple hacer estas imágenes PNG. No da ningún trabajo. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, si te gustó dale un like, suscríbete al canal, activa la campanita para nuevos videos. Y sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video. Chau.